Hablamos vía telemática al abogado Augusto Verduga, el ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social quien nos acompaña en esta mañana en Unoticias. ¿Cómo está? Abogado, buenos días, bienvenido. Buenos días, estoy muy bien. Muchas gracias por la invitación. Estoy a su entera disposición para dialogar sobre lo que usted tenga bien. A propósito de la información de que el Consejo de Participación pues anunció a el país y también a la ciudadanía de que se retoma el concurso público para la designación del Contralor General del Estado. Cuéntenos al respecto. Efectivamente hubo una suspensión temporal del concurso por un juez de San Borondón que concedió una medida cautelar. Se desarrolló una audiencia el pasado 20 de este mes y lo que dispuso es que el concurso continúe. Falta un último hito en este concurso público que es la fase de recalificación. En la fase de recalificación los postulantes tienen la oportunidad de poder presentar solicitudes de impugnación sobre las valoraciones que se han hecho, su carpeta de méritos, la recalificación de la prueba de oposición, la prueba escrita y también las acciones afirmativas. Yo he sostenido que en aras de la garantía de la transparencia ese proceso de recalificación se debe hacer con notario público, con todos los consejeros y consejeras presentes. Aspiraría a que así se desarrolle este último hito del concurso. Le comento que el día de hoy, después de unas horitas apenas, tenemos pleno del Consejo de Participación, sesión extraordinaria, donde vamos a recibir a los veedores del concurso, la Comisión Ciudadana de Selección, para que nos informen cómo va desarrollándose este último hito. De hecho, abogado Verduga, la Comisión Ciudadana ya tiene la secretaria designada de la Comisión, quien es Freya Guillén. Con esto ya prácticamente el proceso puede instalarse con normalidad. Sí, se ha designado porque la presidenta del Consejo de Participación ha mandado esta nueva designación del secretario, o de la secretaria en este caso. Pero hoy la Comisión Ciudadana tiene que responder dudas que deben quedar solventadas. Muchas interrogantes que han quedado en el aire, en la atmósfera, y que no se han podido explicar de manera adecuada. ¿Qué pasó, por ejemplo, con el exsecretario Toral? Y luego designaron una comisionada, la señora Tumpaña, como secretaria ad hoc. Es una figura que no existe en la normativa interna, no existe el reglamento. Me parece que fue un salto al vacío, porque se inventaron un procedimiento que no estaba arreglado, no estaba normado. Hubo notificaciones, por ejemplo, un día domingo se hizo la lectura del reporte de la nota de mérito por parte del presidente de la Comisión, señor Chalco, cuando debía esperar la notificación formal el día lunes por parte del secretario Toral. A Toral lo destituyen o lo sacan, lo remueven de su cargo, y luego en otra sesión el propio presidente Chalco lo vuelve a convocar a Toral como secretario. Entonces no se entiende nada, es un shampoo. Hoy van a tener que explicar al pleno del Consejo de Participación qué ha pasado con todas estas cuestiones bastante, con estas ligerezas, por decirlo menos. Es que entre tantas polémicas que se tejieron dentro de esta designación y los exámenes, a propósito de lo que está mencionando, también se cuestionó la validez de los exámenes de los postulantes. ¿Estas pruebas se mantienen? ¿Este proceso sigue en base a estos exámenes? Como le digo, sigue en base a esos exámenes, pero estas notas pueden variar en función de una fase que es la de recalificación. La Comisión Ciudadana tiene a su cargo hacer las recalificaciones. Dice el reglamento también que podrá contarse, podrá contarse facultativo con el equipo catedrático. O sea, de las profesores que enviaron las universidades, que son dichos de paso los que redactaron las preguntas, debería ser así. Deberían también intervenir en la fase de recalificación para solventar todas las dudas que tienen los postulantes. Ahora, ¿esta recalificación se da con una petición de los participantes de los postulantes, en este caso para que se abra el proceso, o directamente ya recalifican estas pruebas? No, tiene que venir una solicitud formalizada por cada uno de los postulantes. En función de esas solicitudes, la Comisión trabaja con el equipo catedrático. Ahora, abogado Verduga, dentro de este proceso se cuestionó también de que hubo muchos intereses políticos que asediaban al proceso de la designación al Contralor General del Estado. ¿Cuál es su punto de vista al respecto? Mi punto de vista al respecto es que se pretende empantanar todos los procesos solo por la mera voluntad de entorpecerlo. Por ejemplo, mucho se hizo un revuelo mediático sobre una denuncia que presentó un específico postulante del señor Juan Falcón y Puig, que había legado que en su carpeta se había insertado un documento presuntamente forjado. Un documento que supuestamente había despidido a la Contraloría General del Estado. Un específico postulante legaba que no era correcto, que sea un documento forjado. Entonces, nosotros lo que hicimos fue enviar esa noticia criminis, esto es una obligación, no es algo facultativo. Cuando nos reporta la institución la presunta comisión de un delito, ¿qué es lo que se hace en ese caso? Derivar al órgano competente, que es la fiscalía. Bueno, así procedimos, y como hicimos eso, dijeron, ya están beneficiando a ese postulante porque le están enviando a la fiscalía contra la Comisión Ciudadana, se ha hecho un proceso investigativo. No era facultativo, es lo que no corresponde. Pero entonces el encuadre mediático es que se estaba favoreciendo este específico candidato. El candidato que, dicho sea paso, no sacó la nota máxima en la prueba de... ¿Cómo se llama? De méritos. En la carpeta de méritos. Entonces, ya ahí no se acuerdan. Y yo, autocatalogados consejeros de minoría, antes decían que el concurso estaba viciado, que todo debería hacerse borrar en cuenta nueva. Bueno, hoy esos mismos consejeros nada dicen. Pareciera que ya los resultados provisionales del concurso no tienen reparos con los resultados. Ya se olvidaron de que antes abogaban, pero sí muy militantemente, de que el concurso se vaya a fojacero. Entonces, esas son las contradicciones con las que tenemos que lidiar. Yo, como le digo, voy a estar muy pendiente de que la fase de recalificación se dé con todas las garantías de transparencia, si es posible notario público, todos los consejeros presentes. Yo lo he manifestado así en el Pleno. Es de esperarse, ¿no? Que esta solicitud mía se haga eco también a los demás consejeros y consejeras. La semana pasada se lo pregunté a Yedira Saltos, quien también es parte del Consejo de Participación, y se lo pregunto a usted ahora. ¿El Consejo actual va a respetar, en este caso, la gestión realizada por la Comisión Ciudadana? El Consejo actual... Yo le puedo hablar por mí. Sí. Y en función de eso le digo, yo he sido bastante respetuoso, he sido, soy y seguiré siendo profundamente respetuoso de las Comisiones Ciudadanas de Selección. Evidentemente, la Comisión Ciudadana tiene que actuar también en el marco de sus competencias, de las atribuciones que por reglamentos le son conferidas. Y no es para explicarle a los consejeros, es para explicarle al pueblo ecuatoriano, y que las garantías de transparencia tienen que ser el motor de los concursos de oposición y méritos. Justamente, en aras de esa transparencia, como le digo, hoy los vamos a recibir en pleno para que expliquen algunas cosas que han quedado todavía en el aire. Abogado Verduga, ¿cuándo el país puede conocer el nombre del nuevo Controler General del Estado? Si todo transcurre de forma correcta y no se nos presenta otra garantía jurisdiccional, porque también es otro punto a considerar, el abuso indiscriminado de garantías jurisdiccionales, acciones de protección, medidas cautelares, que lo que han hecho es torpedear el normal discurso de estos procedimientos. Si es que algún alegre juez constitucional no se le ocurre, perdóname el término, decirnos borrar en cuenta nueva, Dios mediante en las próximas semanas tenemos nuevo Contralor o Contralora General del Estado. Ahora sí me gustaría, antes de finalizar la entrevista, Abogado Verduga, el Consejo de Participación también resolvió implementar acciones para continuar con el concurso de la designación del defensor público. ¿Cómo está este proceso actualmente? Absolutamente estancado. Ayer lo que han resuelto cuatro consejeros me parece que es lesivo contra los intereses del pueblo ecuatoriano, toda vez que han dicho que no se puede... Primero han sostenido que el Consejo de Participación, de acuerdo a un informe jurídico que presentó... ...a la jurídica. Han decidido decirle a la Comisión que nos demanden, que no sean malitos, presentennos una acción de cumplimiento a nosotros mismos. O sea, prácticamente están diciendo que nos autodemandemos con todo lo que ello implica. Nos están reconociendo que sean cumplidas. Yo no sostengo eso. Yo les había ofrecido una solución ayer. Mi criterio jurídico era que la Comisión Ciudadana se debe conformar a la luz de una interpretación del Código Oránico Administrativo se debe posicionar forzosamente a aquellos delegados que no han querido comparecer para la posesión. Entonces, no. Ellos dijeron que no. Que aparte, también, no se puede todavía conformar la Comisión porque no se le puede pedir ahorita a la función electoral un delegado. ¿Cuál es el argumento detrás de esto? Ellos dicen que no se le puede pedir al delegado la función electoral porque eso sería interferir en el proceso electoral. Yo realmente no entiendo este argumento. ¿Qué tiene que ver que nos envíe la función electoral un delegado con interferir en el proceso electoral? Un verdadero disparate. Entonces, no están garantizando más transparencia, más celeridad. Lo que han hecho es entorpecer más. Ayer han decidido por voto de cuatro entorpecer más el concurso de Defensor Público General que, dicho sea de paso, es el más prorrogado en sus funciones. Recordemos que el actual Defensor Público encargado lleva ya casi cinco años, va a cumplir un periodo entero encargado desde la época de los publicosos de Atrujillo. Es impresentable lo que han resultado ayer. Abogado, gracias. Con mi voto en contra. Gracias por habernos acompañado en esta mañana. Gracias a usted. Bien, ese fue el diálogo junto al abogado Augusto Barduga quien es consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.